Los triatletas duranguenses Daniela Torres Sánchez, Daniela García Vélez y Maxis Neros Lascano recibieron el llamado de la Federación Mexicana de Triatlón para asistir a la concentración de la preselección nacional que se desarrollará en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento en la Ciudad de México del 14 al 18 de octubre de este año. Son 20 los jóvenes de diferentes entidades del país que han sido convocados para definir a la selección mexicana que nos representará en la Copa Continental en marzo del 2014, la cual quedará integrada únicamente por seis damas y seis varones quienes buscarán conseguir una plaza en cada rama para México y poder estar presentes en los Juegos Olímpicos de la Juventud a celebrarse en China en agosto del próximo año. Para dicha concentración se cuenta con el apoyo de los directivos de la Federación Mexicana de Triatlón quienes se encargarán de los gastos de hospedaje y alimentación.